¡A ver vamos con mucha alegría Yolandita! ¡A ver vamos con mucha alegría! ¡A ver vamos con mucha alegría Yolandita! 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 ¡A ver vamos con mucha alegría! ¡A ver vamos con mucha alegría! ¡A ver vamos con mucha alegría Yolandita! ¡A ver vamos con mucha alegría! ¡A ver vamos con mucha alegría! ¡A ver vamos! ¡A ver vamos con mucha alegría Yolandita! ¡A ver vamos con mucha alegría Yolandita! ¡A ver vamos con mucha alegría Yolandita! ¡A ver vamos con mucha alegría! ¡A ver vamos! ¡A ver vamos con mucha alegría! ¡A ver vamos con mucha alegría Yolandita! 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 Paya kuleñita, unakunahina Paya kuleñita, unakunahina Oh, yaigurita wang, mucha rinahina Oh, yaigurita wang, mucha rinahina Kay hinatabuni, machaiga pusanggi Kay hinatabuni, machaiga pusanggi Pong baca curasta, ispa ibu pusanggi Pong baca curasta, ispa ibu pusanggi Kay hinatabuni, machaigurita wang, mucha Oh, yaigurita wang, mucha rinahina Awantak naik karana Maat Hebaiki hamusa, tarina surikama Hebaiki hamusa, tarina surikama Kanta muna kuigi, huanyo puna ikama 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 Amapunisama, herardi tuitaga Kanta muna kuigi, huanyo puna ikama 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 ¡Vamos, vamos, Gerardo! ¡Vamos, vamos, Gerardo! ¡Junto con la Orquesta del Valle! Este mi coplero tiene su encanto Este mi coplero tiene su encanto Mejor que escape porque yo no aguanto Mejor que escape porque yo no aguanto Tengo dos copleras pesada liviana Tengo dos copleras pesada liviana Mucho me exige las dos en la cama Mucho me exige las dos en la cama Esta noche llevo mi verde calzón Esta noche llevo mi verde calzón Para que suspire ese corazón Para que suspire ese corazón No digas onceras, no digas macanas No digas onceras, no digas macanas Te daré tus gustos cuando tenga ganas Te daré tus gustos cuando tenga ganas ¡Vamos, vamos, Suatico! ¡A donde, 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 donde! ¡Apúrata! ¡A la pañalista! ¡A la pañalista! ¡Milla, una maravilla! ¡Para embodacharla a esta mi milla! ¡Para embodacharla a esta mi milla! Es mi vecino, se cree muy fino Este es mi vecino, se cree muy fino Este es mi vecino, se cree muy fino No quiero que sepan que es mi segundino No quiero que sepan que es mi secundino No seas celosa, ella es tu hermana No seas celosa, ella es tu hermana Quiero que me prestes por una semana Quiero que me prestes por una semana Cae carnavales vi, cuchero a mi cuna 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 Voy a dar un saludo para toda mi familia Mamá Encina, para mi mamá Constantina Encina De parte de la Marlene ¡Cuchero a mi cuna, a mi cuna, a mi cuna, a mi cuna Carnavales vi, cuchero a mi cuna, a mi cuna, a mi cuna ¡Alegra gulapa! Manamunanichu, munanawaikita Manamunanichu, munanawaikita Algo mapiscoa, lampada laikita Algo mapiscoa, lampada laikita ¡Es alegría, alegría! ¡Ale, alegría, alegría, alegría! No gaita kiristi, ganga tu suringi No gaita kiristi, ganga tu suringi Muna kuang nispa, muyuiga charingi Muna kuang nispa, muyuiga charingi Aku se puso un chel, directo a la cama Aku se puso un chel, directo a la cama Kari hua hui tata, ruanachis cama Kari hua hui tata, ruanachis cama ¡Eh, la fuerza yo la tita! ¡Aquí va, chujerico! ¡Esta se sabe en la canca! ¡Maja, el monote chua, el monote! Ya na sombrero egi, goza jabizungi Ya na sombrero egi, goza jabizungi Biudas chola egi, goza bistizungi Biudas chola egi, goza bistizungi No ga hua nio ku te, amau a ganchicho No ga hua nio ku te, amau a ganchicho Biudas chola egi, traicionau a ganchicho Biudas chola egi, traicionau a ganchicho Biudas chola egi, traicionau a ganchicho Wisto la gatito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!